Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio a nuestro sorteo número 3496 de hoy 4 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 6-0-6. Repito, el número ganador es el 60-06. Felicitaciones a todos los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.